Bueno, yo pasaba por aquí, tienen cinco años que no te veía Y te vuelvo a ver ¿Cuál es el silbido que les a la gente, a los tontores? ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es cuál? ¿Cómo les llamas la atención? Ah, chiflando ¿Cómo chiflas? Ah, así Chiflando y una moneda Ok ¿Eres casado? Era Era ¿Tienes hijos que mantener? Eh, bueno, no tan mal les he pasado, pero sí a veces les paso O sea, cuando tienes Cuando viene su mamá, sí a veces Ah, ok No, pues mira, la verdad, la verdad, hermano Eres un ejemplo, cabrón Gracias Eres un ejemplo que Si la vida fue dura contigo y te mutiló ¿Quién que su madre a seguirle? A seguirle Sí, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Hay que echarle gana Lo fácil era Me voy al bici No, eso es lo sencillo Sí, pues sí Salve, mi hermano Sí lo hice algún tiempo, pero no Ya no, ya me regeneré otra vez A ver, hermano Te felicito, hermano Muchas gracias